Enseñeme otro que tiene más estilo, rima por rima yo soy de los vinos Nunca duerme la cara yo sigo lo mismo, si lo hablo o digo es porque lo vivo Es mi destino, ojos pelados cuando ando en camino No se comparan cuando ento en mi ritmo, trabajo todo el día así que siempre estoy listo No necesito aviso, los envidiosos me miran bien limpio y yo acá, bien sabriente Puro colgate en los dientes y yo no me junto con serpientes Siempre mantengo mi yarda bien limpia y al cien con mi puntería Pesada es mi artilería, escupo flamas, pásame una fría Mi estilo no tiene categoría, dicen que es brujería Palabras pesadas pero luego salen falsas, por esas razones yo no me molesto Porque así es chismoso la gente, me pongo mis lentes y sigo caminando por delante Con mi mano en volante de una ambulancia porque aquí esa es emergencia Mercancía es lo que tengo, sin mercancía es lo que buscas Mercancía es lo que tengo, sin mercancía es lo que buscas Yo tengo las llaves, conozco las claves, no soy de las calles pero mi lengua es suave Estos otros raperos, acteros, tan verdes como el aguacate Pasa la botella Cada vez que yo ando, por ahí de malandro No te creas yo casi no salgo Yo vivo en estudio grabando Todo pensado y escribo Y todo lo hago yo solo Nunca he perdido la mano Mi situación yo controlo De piedras yo hago oro Soy el conductor de la vibración Pura lumbre wey echando puro fuego Yo, ten cuidado, no te acerques o te quemo Escupiendo chispas como un dragón Pregúntales si te dirán que soy cabrón Yo soy un cabrón, yo soy un cabrón Pregúntales wey que yo soy un cabrón Yo soy un cabrón, echando desmadre Yo soy un cabrón, yo soy un cabrón Pregúntales que yo soy un cabrón Yo soy un cabrón, echando desmadre Pura lumbre wey echando puro fuego Ten cuidado, no te acerques o te quemo Escupiendo chispas como un dragón Pregúntales si te dirán que soy cabrón Yo soy un cabrón, yo soy un cabrón Pregúntales wey que yo soy un cabrón Yo soy un cabrón, echando desmadre Yo soy un cabrón, yo soy un cabrón Pregúntales que yo soy un cabrón Yo soy un cabrón, echando desmadre Pura lumbre, echando puro fuego Ten cuidado, no te acerques o te quemo Escupiendo chispas como un dragón Pregúntales y te dirán que soy un cabrón Pregúntales que yo soy un cabrón